Estamos en las inmediaciones de la Escuela de Robótica Municipal, ya que se llevó la primera clase de encuentro de este año para alumnos y familiares que participarán del taller de MATIFIC en este establecimiento. Estamos acompañados por las autoridades de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología del municipio de dicha escuela municipal y también nos acompañan de la empresa de MATIFIC que aportó mucho de la estable para que se puedan llevar a cabo estos encuentros y también en las casitas del saber que estuvieron recorridas. Luz Murassioli, que es la coordinadora de la escuela, ¿cómo fue este primer encuentro? Bien, la verdad que ya desde la convocatoria las familias acompañaron la iniciativa de volver un año más, así que tuvimos ahí un proceso armado de diferentes grupos, van a arrancar cinco comisiones, tres a la tarde y dos a la mañana, así que ya van a ver la respuesta de los chicos que empezaron a crear su avatar, empezaron a incursionar en la plataforma y seguramente de a poquito se van a ir viendo los resultados de la frecuencia y el sostenimiento de la utilización, no solamente de la plataforma, sino de transitar un espacio acompañado, afectuoso también, porque desde el equipo estamos muy contentos de poder acompañarlos, así que es una iniciativa que no solamente se va a centralizar en la escuela municipal de robótica, sino que como ustedes vieron hoy en la mañana, ya se visitó a la casita del saber, la idea es llegar a diferentes lugares, seguir expandiendo y generando oportunidades, y de alguna manera seguir trabajando para seguir posicionando a Junín como ciudad de conocimiento. ¿Cómo ves el interés de los chicos por participar y aprender con esta nueva metodología? Bien, variado, te podría decir que al que ya le gusta matemática, ya sabe que viene de alguna manera a apuntalar su saber, ¿no? Y otros curiosos de ver un poco entre que la familia los acompañó y de alguna manera de a poquito van conociendo la propuesta y van avanzando y se van interesando, porque bueno, aprender jugando es la mejor manera de aprender, así que seguramente todos van a llegar a distintos lugares, pero acompañados y de una buena manera. Pablo Donoso, del área de implementación de políticas públicas de Matific, hoy estuviste temprano recorriendo las casitas del saber y ahora haces lo propio también en la escuela municipal, te consulto qué te pareció este espacio en sí y bueno, el trabajo articulado con el municipio. Gracias por la oportunidad, muy contento de seguir creciendo en el trabajo articulado junto con la municipalidad de Junín, que se suma una red de ciudades que están invirtiendo en ciencia y tecnología en toda América Latina, hoy contamos más temprano el caso de la ciudad de San Pablo, en Argentina la ciudad de Córdoba, son grandes ciudades que están invirtiendo justamente en acercar a estudiantes del nivel inicial y del nivel primario a una disciplina como la matemática, como base de carreras vinculadas a la tecnología, a la ingeniería, que tienen que ver justamente con todas las carreras del mundo STEM, que es lo que buscamos incentivar en los jóvenes. Y Walter Petreca, subsecretario de Ciencia y Tecnología del municipio, una apuesta muy importante que se hace desde el gobierno para potenciar la economía de conocimiento en toda la comunidad de distintos rangos etarios. ¿Cómo estás viendo la implementación de la misma? Seguro, bueno, esto es parte de todo un programa que se viene trabajando ya hace unos años. En el caso puntual de Matific, este año podemos hacer tanto casitas del saber como el espacio acá de la escuela de robótica. Y es muy grato para nosotros porque estamos ayudando a chicos a que entiendan la matemática, que la disfruten. Es un poco parte de esta política que se está buscando, ya sea desde las áreas de educación del municipio y las áreas de tecnología, para empezar a traer esto, la educación a través de la tecnología, que es lo que ya llegó, ya está y no se puede descuidar. Bueno, Juninef, en ese sentido, como explicaba Pablo también, una de estas ciudades de toda América Latina que está trabajando a partir de una necesidad que hay, trabajando fuerte en estas materias. Y este programa, bueno, por supuesto, todos los años arrancamos con un cupo enorme y se sostiene porque es muy llevadero, es una plataforma donde los chicos pueden aprender matemáticas jugando, es un ambiente seguro, cómodo, donde también es entretenido, pueden trabajar en sus casas también. Entonces, la verdad que es un hermoso programa y es un placer trabajar junto a Matific un nuevo año. Parte también de todo un conjunto de políticas que se vienen desarrollando en la ciudad, también junto con los nodos, que tratan esa necesidad del primer conocimiento de la informática, de las computadoras o de los teléfonos, o de quienes tienen un ya más avanzado, una necesidad más avanzada, para ser profesionales de la ciencia del conocimiento, como pueden ser programadores. Este año también, dentro de poco, estamos abriendo en la Escuela de Ciencia y Tecnología cursos de programación, de analista funcional, marketing digital. Entonces, es todo lo que se está demandando hoy en esta industria que cada vez demanda más recursos. Y entendemos que cuanto más chicos, cuanto más de chiquitos se puede empezar a trabajar con esto, da un mayor fruto. Así que, bueno, es parte de lo que estamos haciendo hoy, muy contentos con la concurrencia y por todo este lanzamiento enorme, el equipo de trabajo también, que viene trabajando dentro de lo que es el espacio de la municipalidad, no tanto con Luz, con todas las profes, con todos los chicos que fueron parte del equipo y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.